Y dime cómo te va chiquitita, completamente en vivo, bajo las cámaras de alzada, Zap García. Y es que tengo el WhatsApp, repleto de mensajes y tú no quieres ni hablar. Tengo solicitudes pero la tuya no está, dime cómo te va, te hace feliz, celo conmigo, quieres regresar. Se cayeron tus alas o te da miedo volar. Y es que tengo todo, todo lo que quiero corazón, pero a ti no. Lujos y diamantes, brillo en todas partes, pero yo quiero tu amor. Y es que tengo el WhatsApp, repleto de mensajes y tú no quieres ni hablar. Tengo solicitudes pero la tuya no está, dime cómo te va, te hace feliz, celo conmigo, quieres regresar. Se cayeron tus alas o te da miedo volar. Y es que tengo todo, todo lo que quiero corazón, pero a ti no. Lujos y diamantes, brillo en todas partes, pero yo quiero tu amor. Dime cómo te va, chiquitita. Lujos y diamantes, brillo en todos lados. Y es que te va, chiquitita. Y es que te va, chiquitita. Gracias.